Hola, me llamo Lola. Soy una chapulín y una cantante de Club Nocturo. Vivo en una comunica de muchas artistas de diferentes intereses. Unos son de música, unos de libros y unos de pintura. En esta comunica, unos son ratones, escapajos, hormigas, guirlos y chapulíns. Vivimos muy felices entre los árboles y la tierra. Entre la familia, soy la más bonita y tengo mucha ropa elegante. Canto en el Club Nocturo todas las noches. Muchos van a oírme cantarme balear. Me gusta mucho la música de Barry Manilow. Esta es mi vieja amiga Angelina. Vive en un cuarto entre la casa que ocupa el jardín donde vivemos. Angelina es muy chiquita. Tiene cabello negro y largo, con ojos negros y grandes. Le gusta ponerse la misma ropa de cada día. Es la única amiga que sabe todos mis secretos. Varias veces entre la semana, nos juntamos y Angelina se sienta en mi espalda y comienza a saltar entre todo el jardín. También nos gusta volar y volar hasta que espalda y llegamos a las estrellas. Pasamos la noche en la luna y jugamos hasta que la luna se cambia al sol. Te presento a mi enemigo número uno, Gustavo. No tengo palabras para explicarte cómo me siento de Gustavo. Se presenta muy cariñoso, pero debes tener cuidado porque detrás de esa cara vive un monstruoso joven. Destruye todo lo que es mío. Nunca hace lo que le pido y también piensa con sus sesos de frijoles que él sabe todo. No sé de dónde viene. Un día apareció y bueno, qué más puedo decir. Lo paso mal con Gustavo. Quiero visitar a Angelina y pedirle que me ayude a matar a Gustavo. Sé lo que piensas, pero notas. Las situaciones drásticas necesitan acciones drásticas. Un día fuimos a un campo. En este campo hacía frío y estaba oscuro. Se aparecía a la alta edad media. Teníamos mucho miedo, pero seguíamos caminando adelante. No oíamos nada más que caqueos, bujos y víamos marcígalos volando. Caminamos hasta que llegamos al fin del bosque. Había nieve por millas y millas. Nos encontramos esquíes y esquiamos hasta que no había más nieve. Nos parecemos enfrente de una cueva. Entramos y había comida como chocolate, dulces, papas y cerveza. Música también. Comimos hasta que llenamos y después nos tomamos una siesta. De repente oíamos algo que nos asustó. Nos levantamos repalmente, pero con mucho cuidado. Enfrente de la entrera había un dragon. Tenía ojos rojos y una cola larga. Se aparecían enojado. Nos descubrió y sabíamos que íbamos a hacer su ser. Comenzamos a correr cuando lanzó su cola sobre nosotros y sofocábamos. Con su presa había una flauta y con la música de la flauta, el dragon comenzó a balear y cantar. Se le olvidó que íbamos a hacer su cena. Seguía baleando y corrimos hasta alcanzar la entrada. Cuando se dio cuenta de que nos escabamos, comenzó a llorar. Decidimos regresar a la cueva. Nos sentimos mal que el dragon lloraba y estaba triste. Mientras mi amiga Rosa tocaba la flauta, yo hablaba con el dragon. Le dije que queríamos ser amigas. Se sentó y no dijo nada. Le pregunté su nombre y me dijo que no tenía nombre porque siempre vivía solo. Nos prometió llevarnos a un lugar muy bonito. Subimos a su espalda y nos fuimos. El país tenía muchos árboles, arroyos, flores y animales chicos que hablaban español. Gritamos con mucho gusto y comenzamos a balear y cantar. Decidimos que aquí íbamos a vivir por siempre. Ya era hora que Rosa, mi amiga y yo nos éramos. Pero adónde, aquí teníamos muchos recuerdos maravilosos. Y concha, me grita Rosa, ¿no tendrás idea de todas las cosas que vamos a hacer? Vistaremos muchas partes del mundo. ¿Tomaremos cappuccino en París o baleáramos en España? Bueno, bueno. Baleáramos y baleáramos hasta que llegáramos a una parte lindo que nos gustara mucho. Y ahí nos quedáramos. Nos tomaremos unos taquitos que se parecen muy deliciosos. Tomaremos las margaritas de lima y después nos tomaremos una siesta. Ah, sí. Esta es la vida de dos osos que les gustan soñar de otros mundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!